El presidente Iván Duque Márquez firmó el decreto que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un importante anhelo de la Academia Colombiana. El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, ofreció la ciudad como sede de esta cartera. Ya no será más conciencias, ahora es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta iniciativa jugó un papel importante el senador antioqueño Iván Darío Agudelo. En algunos círculos hay preocupación por el tema del presupuesto. Los países no hacen ciencia porque sean ricos, sino que son ricos porque hacen ciencia. Pero a esto hay que integrarle también otro avance que hemos dado en el debate de las regalías, y es el 10% de las regalías con blindaje constitucional. El alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, pidió la sede del Ministerio para la capital antioqueña. La posibilidad de que pueda ser Medellín, es que Medellín ha hecho el ejercicio y la tarea en materia de ciencia y tecnología. Medellín aporta el 2.3% de su presupuesto, cuando en el país se aporta el 0.23%. Colciencias había sido creado en 1968 en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo.